Un chico de la calle, camino de fio, la auto, mi guitarra, me voy para nadie Voy, usando otra vela, estoy creciendo contra la miseria, me ayudan con la vela Quiero ser nuestro tron, llego a casa y escucho tu voz, siempre la vez va a ser Quiero ser nuestro tron, llego a casa y escucho tu voz, siempre la voz y escucho tu voz, siempre la load Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Si no he negado, a hacer el piso para no ser un perro tan cansado. Si, si, así yo te he enseñado Que no te estás, que no te vas a estar cuidado No te quiero explicar No te enseño, no te vas, no te vas No te espero, 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 no te vas No te s kitchen, no te vas No te vas, no te vas No te quiero explicar No te坏 No te espero, no te vas No teavo, no te vas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!